Y en otros asuntos, antes de irnos a la primera pausa comercial, les recordamos sobre el consulado móvil de Colombia que estará aquí en nuestra área. Todos los colombianos de Colorado tienen una cita mañana 30 de mayo en el centro San Juan Diego, ubicado en el 2830 de la calle Lawrence en Denver. Habrá un festival gastronómico, pro trasplante y una sonrisa para Mara, una niña que sufre de atresia biliar. También habrá una exposición de empresas colombianas. Se necesitan voluntarios y donaciones, mayores informes. Visite colombianosencolorado.com. En este consulado móvil se expedirán documentos legales necesarios para los ciudadanos colombianos, como pasaportes, documentos de identidad, ciudadanías, entre otros. El horario de atención, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerde, mañana, Centro San Juan Diego, consulado móvil para los colombianos en Colorado.